Como muchos madrileños se habrán dado cuenta, la Puerta del Sol se encuentra actualmente en obras. Unas obras que cambiarán casi por completo el diseño de la actual plaza madrileña. Así pues, no habrá árboles ni tiestos en la zona de la Puerta del Sol. Una decisión que se ha tomado para hacer que esta mítica plaza sea una zona de tránsito y no una zona estacional. Una decisión que ha sido muy aplaudida desde la Comisión del Patrimonio Histórico, pero que sin embargo creará mucha polémica. Y es que ni la Comisión de Obras ni la Comisión de Medio Ambiente están de acuerdo con esta decisión, aunque sí parece que se vaya a llevar a cabo.